Hay muchísimas cosas en las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter que no se vieron y que sucedieron en los libros. En la primera temporada de la serie de Harry Potter veremos muchas de ellas que no vimos en la primera película y en esta serie de videos te voy a mencionar todo lo que no vimos y que quizás ahora sí sea adaptado en la serie. Yo soy el caminante y comenzamos. Esperemos que la serie comience cuando Voldemort llega al Valle de Godric y ataca a los Potter. Eso sería un increíble inicio para la serie, aunque seguramente no. Y eso lo veamos más adelante cuando Hagrid se lo cuenta a Harry. Así que la serie debería comenzar con Tío Vernon yendo a su empresa de taladros, Gruninx, con su familia los Dorothy probablemente rubios ya que si son realmente los personajes. Y veríamos a la profesora McGonagall convertida en animago viendo un mapa. Algo que se le haría muy raro a Tío Vernon ya que los gatos no ven mapas. Durante todo ese día veríamos como los magos salen a las calles con poco cuidado ya que todos quieren celebrar y están felices por la caída de Voldemort. Incluso en las noticias se dice que ha habido avistamientos de lechuzas y cosas inusuales por todo el país como una lluvia de estrellas fugaces. El Tío Vernon pasó un día normal hasta que escuchó a unos tipos murmurar sobre los Potter y su hijo Harry. Eso lo perturbó muchísimo ya que en su familia no aceptaban que los Potter eran parientes porque sabían lo que eran. Por eso no se juntaban con ellos y no querían que su hijo Dudley se juntara con chicos como ese tal Harry Potter. Esta preocupación le aumentó más al Tío Vernon cuando un desconocido le llamó Muggle diciéndole que hasta ellos deberían celebrar aquel día. El Tío Vernon al regresar a casa vería a la profesora McGonagall una vez más en su forma de gato intentando ahuyentarla pero no se movería ni un poco lo que le parecería peculiar en un animal. Al llegar a casa tenía miedo de comentarle lo de los Potter a Tía Petunia ya que nunca se hablaba de su hermana y su familia. Al preguntarle ella se puso rígida y Vernon más nervioso al saber que su sobrino sí se llamaba Harry pero tuvo un pensamiento que lo consoló. No importaba en qué estuvieran metido los Potter eso no les afectaría en nada a ellos. ¿Qué equivocados estaría? También veríamos en la serie un poco más de la vida de Harry con ellos. Esperemos un Harry con ojos verdes y un maltrato más marcado en él por parte de los Dudley ya que en la película esto parece un poco cómico sin embargo en el libro sí es más crudo y se entra más en los sentimientos de Harry. Además de que conoceríamos un poco sobre la vida estudiante de Harry en una escuela normal Magal y sus primeros indicios de magia como cuando le cortan el cabello y al día siguiente lo tiene como siempre o cuando al huir de la pandilla de Dudley logró llegar hasta la azotea de su escuela sin explicación. También quizás a la señora Pig y sus gatos quien cuidaba de Harry regularmente cuando los Dudley tenían algo que hacer. Igual conoceremos al amigo de Dudley, Pierce, quien los acompaña al zoológico y es quien avisa a los demás de que la boa constrictor está moviéndose cuando Harry le hablaba. Es cuando Dudley llega y golpea a Harry y el vidrio desaparece pero en el libro Dudley no cae dentro, solo la boa sale y le dice a Harry Brasil, allá voy, gracias amigo. El director del zoológico se disculparía con ellos y tanto Dudley como Pierce alardearían de lo cerca que estuvieron de la muerte, pero no sería hasta que Pierce dijera que Harry le hablaba a la serpiente cuando los Dudley castigaron al chico, quien tendría que salir por comida cuando todos estuvieran dormidos y se sentiría muy triste porque no tenía amigos y siempre estaba encerrado en la alacena. También deberíamos ver como el tío Vernon intenta que Harry no tome una de las cartas de manera más insistente, ya que hasta se queda a dormir en la entrada para atajar al cartero y descubre como Harry intentó salir temprano a encontrarlo. También cómo se van del hogar y se quedan en un hotel, Dudley quejándose de que no verá sus programas favoritos y la escasa comida que les da tío Vernon a todos para huir. También cómo rentan una balsa a un hombre de dudosa procedencia para llegar a la cabaña en la isla, donde a la medianoche en el cumpleaños de Harry llegará Hagrid con un pastel de chocolate y letras verdes, no rosa como en la película. Y bien escrito porque Hagrid no era tonto. Y será ahí, frente a los Dudley, que Hagrid le cuente sobre la muerte de sus padres a Harry y también de la existencia de Voldemort. Además, amenaza mucho más a los Dudley que en la película. Hagrid se quedaría a dormir ahí con Harry y al día siguiente se irían en una balsa movida por magia en busca de los útiles escolares de Harry. Durante el camino a Londres, Hagrid le contaría muchas cosas sobre el Ministerio de Magia y Gringotts, el Banco de los Duendes, y llegando al caldero chorreante harían filas para saludarlo. Además, ahí veríamos al profesor Quirrell, pero sin su famoso turbante, ya que en ese momento Voldemort todavía no estaba dentro de él, y saludaría a Harry con un apretón de manos. Y es que Voldemort entraría en él después de fallar en Gringotts. Por lo tanto, en ese momento sí podía tocar a Harry. Después, Harry iría a Gringotts y quedaría fascinado con las tiendas mágicas del callejón Diagon. Supongo ahora saldrán más y sobre todo Madame Malkin, que no está en la película, y es que es aquí donde Harry, al ir por un uniforme de Hogwarts, conoce a Draco Malfoy, aunque ninguno de los dos dice su nombre. Tienen una pequeña conversación donde Draco le revela lo de las casas de Hogwarts, el Quidditch, y la tendencia de discriminar a gente nacida de Magal. Es un desplante de construcción de mundo bastante eficaz por parte de Rowling. Después, Hagrid llegaría con helados y le daría uno a Harry, y le hablaría más del Quidditch y las casas de Hogwarts dándole otra perspectiva a la de Draco. Hagrid acompañaría a Harry a Ollivanders, donde el vendedor de varitas le diría cosas sobre las varitas de sus padres para que eran buenas, así como sus otros atributos, al igual que describiría la varita de Hagrid y sospecharía que la usaba en su paraguas. Otra diferencia es que Hedwig no sería una sorpresa, sino que Harry la escogería. Y al final de este viaje Harry regresaría en tren a casa y pasaría todavía un mes con los Dursley, porque el regreso de Hogwarts es hasta el primero de septiembre. Durante este tiempo Harry fue ignorado por los Dursley, lo cual al menos era un avance, y Harry le pidió a tío Vernon que lo llevara a Londres para ir al colegio. En el andén, nueve y tres cuartos, a lo que se burlarían de eso y Vernon diría que esa gente está loca. Aceptó llevarlo solo porque de todas formas iría para quitarle la cola de cerdo a Dudley. En King's Cross, Harry conocería a los gemelos Weasley, quienes la ayudarán con las maletas y verían que es Harry Potter por la cicatriz. Entonces, le dirían a los demás de su familia. Ginny querría ver a Harry por curiosidad y también harían aparición por primera vez Neville y su abuela. Además, Molly regañaría a sus hijos sobre que no deben preguntarle a Harry sobre Voldemort. Y ya dentro del expreso, Harry y Ron tendrían su encuentro con Draco Malfoy, Crepe y Goyle. Y ahí es donde sucedería lo de que Harry rechaza la amistad de Draco, no en Hogwarts. Además, Hermione también aparecería. Esperemos con su apariencia... ¿A la de los libros? Con el cabello alborotado y dientes largos. Y ahí también se diría que en Gringotts intentaron robar una cámara, la misma que Harry visitó con Hagrid. Al llegar a Hogwarts, todos estarían esperando la selección de casas y es ahí donde conocerían a los fantasmas del colegio, quienes irían hablando sobre darle una segunda oportunidad a Pips. Y ahí, el fraile gordo, el fantasma de Hufflepuff, hablaría con los estudiantes. Ya que no vimos a los fantasmas hablar en esa película, más allá de Nick Casi Decapitado. Y se vendrá un momento súper épico en los libros, que es cuando el sombrero seleccionador canta una canción donde explica todos los atributos de las casas. Y créanme que si adaptan esto y hacen una canción debe ser muy pegajosa y me va a encantar. Y quizás ahora sí veamos al sombrero seleccionador tardando con algunos alumnos como con Hermione Neville, quienes casi son unos Halstall. O sea que pudieron ir a diferentes casas y le costó al sombrero seleccionador casi 5 minutos decidirse. Con ellos tardó bastante, aunque no llegó a los 5 minutos necesarios. Tras esto, espero que veamos otra canción más y es la canción del colegio. Así es, Hogwarts tiene una canción. Y cada quien puede cantarla con la melodía que quieran. Los gemelos Weasley lo harán con una melodía lenta de marcha fúnebre. Necesito esto en la adaptación de la serie, sí o sí. Después de esto los alumnos irían a sus salas comunes, pero veríamos a Pips. Sí, por fin a Pips, el poltergeist de Hogwarts que está en el castillo desde tiempos inmemoriales. Y cómo es amenazado con que deje a los estudiantes tranquilos o lo acusarán con el varón sanguinario, el fantasma de Slytherin que es el único que puede controlar a Pips. Y quizás veamos el sueño que tiene Harry en su primera noche en el colegio. Un sueño donde el turbante del profesor Quirrell le habla y le dice que debe pasar a Slytherin y el turbante estaba en su cabeza y pesaba tanto que no podía quitárselo. Incluso Draco se burla de él y después se convierte en el profesor Snape que tenía una risa fría hasta que un estallido de luz verde despertaría a Harry, quien se volvería a dormir y no se acordaría del sueño a la mañana siguiente. Y hasta aquí la primera parte de lo que seguramente veremos en la primera temporada de Harry Potter que no vimos en la película, o tal vez no si estás viendo la versión recopilada de este video. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante. El Caminante. Gracias.